Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía estar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Y brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la pasta viajera ¡Rá! Rrrr Rrrr Rrrra 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 De corta era de la cabeza muchas metas Quería consejerlo todo, verán que si me estresa Después me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera El plebeo apenas empezaba la prepa Conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me entera Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a voz Suenan corridos, clave y regla, disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido 1-0-3-Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' al que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí le voy a ocupar Rogelio Ya quedó escorrido Ya me voy a ocupar